Bueno, decirles que nosotros como autoridad principal y sobre todo como institución, como la primera institución del Cantón Puerto López, nosotros nos desafiamos a trabajar el desarrollo local. Para el desarrollo local es importante no solamente mirar los temas de la infraestructura básica, la producción o las áreas sociales ambientales, sino que también toda la parte educativa. Ahora, reconocemos que no es nuestra competencia, pero sí es nuestra corresponsabilidad estar atentos y apoyar en este caso la comunidad educativa, porque juntos podemos trabajar para sacar adelante este Cantón Puerto López. En los lugares donde yo he estado y científicos que ya le he preguntado cuál es el secreto del desarrollo local, me han dicho que son tres cosas importantes. La primera educación, la segunda educación y la tercera educación. Entonces, a nosotros es prioridad también, como muchos otros temas, acercarnos a la comunidad educativa para poder trabajar en conjunto. Tenemos algunos desafíos importantes para el Cantón Puerto López, como por ejemplo el tema de exigibilidad de derechos, como primer punto. El tema de prevención de las violencias, el tema de la inclusión de las personas que aún no se pueden incluir en el sector educativo, etc. Los desafíos para nuestros jóvenes con el tema de la gestión universitaria. Hay algunas cosas, entonces nosotros hemos llamado a los directores y directoras de las distintas unidades educativas y básicas que podamos hacer este esfuerzo conjunto y nos puedan ayudar también en los temas que nosotros necesitamos coordinar con la comunidad educativa. Como por ejemplo, temas rápidos que se nos vienen, el tema del Día del Niño, ese primero de junio, tan anhelado día para la niñez del Cantón y del mundo. El tema de las ballenas, entonces la escuela es muy importante porque siempre ha estado cercano al quehacer institucional y esta vez queremos que también estén cercanos, pero con mucho más calor que nosotros en este caso le estamos poniendo. Nosotros esperamos hacer en primer momento una reunión con las autoridades competentes del lugar y lo que nosotros podamos acompañar para hacer la gestión lo vamos a hacer. porque vuelvo y repito, tenemos que comprender que el área de salud y el área de educación son competencias del gobierno central, pero vamos a estar pendientes de lo que pasa para nuestro sector del Cantón Puerto López.